¡Suscríbete al canal! Un placer saludarles y compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es el lunes, comenzando la semana, la última del sexto mes del año. Aquí estamos como cada mediodía en compañía de Edmundo. ¿Le des maiguerra? ¿No pasó bien el fin de semana? Sí, muy tranquilo, muy tranquilo. Yo lo pasé bien también. Compartiendo en familia y con algunos amigos. Hice una caminadita por la zona colonial. Ya lo pasé bien. Sí, 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 sí. Hay que estarse tranquilo. Así es. Felizmente en Brecht la tormenta tropical se disolvió y se desvió de... Hizo poca cosa. No, no hizo nada. Ni siquiera lluvia trajo. Así es. Ni viento, mucho menos. Pero por ahí di que viene otro fenómeno que está de forma embrionaria formándose en el camino. Una depresión tropical de nombre es Cindy. Cindy. Sí. Vamos a esperar que tampoco... Haga gran cosa. No, no, no haga daño. Sí. Que si llega, llegue con agua benigna, no con tormenta. Esperemos que sea así. Así es. Mire, quiero iniciar nuestra participación hoy con una nota que da cuenta y que ha pasado medio disimulada. De que hoy se inician las pruebas nacionales para los estudiantes de secundaria, en total unos 150.000 estudiantes de 3.500 planteles que están tomando las pruebas nacionales a los fines de hacerles su evaluación y promoción de curso. Este lunes se está impartiendo matemática como primera disciplina. Mañana martes, ciencias sociales. El miércoles, lengua española. El jueves, ciencias naturales. Es decir que ahí está la jornada. Ya a final de la semana pasada se dieron pruebas nacionales para los estudiantes de educación de adultos y también para aquellos que tienen jornadas especiales de materia pendiente del año pasado y ese tipo de cosas. Yo quería comenzar con eso, mundo, amigo televidente, porque el año escolar que ha terminado, ya estas son las últimas jornadas de presencia, comienza pasado mañana, termina el año escolar, el día 28, 29, y ha sido un año escolar fallido como lo fue el del 22 y el del 21. O sea, tenemos tres años escolar con una agenda en rojo, pocos rendimientos, muchos problemas y uno tiene que, cuando llega a este punto, augurar que el próximo año escolar que se inicie a finales de agosto o principios de septiembre tenga mejores auspicios. No se hagan mucha ilusión, ¿eh? ¿Sabes por qué yo le digo a este punto? Porque justo ahora que termina el año escolar, en este interregno hasta que comience, se puede hacer una gran jornada de planificación. Sí. Preparar a los maestros, entregarles sus materiales, llevar las orientaciones correspondientes a los estudiantes, a los padres y tener todo al día, de forma tal que no les falten los uniformes, los útiles, ni el desayuno y el almuerzo escolar a los estudiantes. Que se pueda planificar que la policía escolar retome el control del perímetro de seguridad que debe tener un plantel para evitar esos incidentes que hemos estado viendo que se producen en las escuelas. Yo pienso que hay tiempo para planificar el próximo año escolar de forma y manera que no se pierdan como se han perdido los últimos tres. Mire, usted hace una evaluación así rápida a la educación y se va a encontrar con que nada ha estado bien. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Bueno, uno puede decir, ah, bueno, que la docencia estuvo mal, pero por lo menos se adelantó con los planteles escolares. O se mejoró con el desayuno escolar, o se mejoró con los profesores que se entrenaron mejor, o se mejoró con el tema de los uniformes. Todo malo. Todo en rojo, no hubo un avance en nada. Al punto, don Freddy, y esta es la variable que tiene que llamar la atención. Mire, usted recordará que hubo un momento de queja, ¿de parte de quién? De los, mire de quién, de una queja de parte de los colegios privados. ¿Por qué esa queja, don Freddy? Porque los padres se estaban sintiendo tan bien con el adelanto que estaba llevando a cabo la educación, con todo y la queja que hay anteriormente, que los padres estaban empezando a inscribir a los estudiantes en la escuela pública. E incluso varios colegios pequeños tuvieron que cerrar. Cerraron, sí. Pues entonces ahora los padres están volviendo a hacer el esfuerzo de inscribir a los estudiantes en la escuela privada. Porque ya perdieron la fe en la escuela pública. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay un deterioro demasiado grande de la escuela. ¿Por qué yo no tengo fe? Bueno, porque lo que yo he visto, el anuncio que han dado de la única iniciativa que tiene este gobierno para el nuevo año, es que va a alquilar escuelas móviles. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué se gana con eso? Todos los contenidos se pierden. ¿Se va a dar buena docencia en una escuela móvil? ¿Un vagón ahí? Claro que no. Entonces, no cabe la menor duda de que yo no sé en qué están pensando. Yo no sé. ¿Qué yo pienso de esto? ¿Que se le queda hacer un favor a un amigo? ¿Es un favor a un amigo? ¿O es falta de creatividad? La verdad es que no sé. Pero lo que se ha escuchado de los planes que hay en educación, ni fun y fa. Lamentablemente esa es la impresión que yo tengo. Bueno, es lamentable, pero hay que mejorar eso. Hay que, claro. Y para que el próximo año escolar, 2023-2024, sea ejemplar y se aproveche todo el tiempo. Hola. Miren, en otro orden quiero destacar el esfuerzo que está haciendo el presidente Luis Sabinader, que ya está en una jornada que yo la veo como campaña de la reelección. El fin de semana se desplazó por el Cibao Central, visitó cuatro provincias, inauguró 14 obras y participó en varias actividades empresariales privadas acompañando ampliación de Acero Estrella allá en Santiago con una nueva fábrica de prefabricados y otra zona de Santiago también acompañando sector privado con iniciativa de inversión interesante. Estuvo en San Francisco de Macorís, estuvo en Salcedo, estuvo en Santiago y estuvo en Bonao. Lo que me dice a mí es que el presidente ha comenzado una actividad de inauguración de obra, pero también de promoción de la reelección, porque en todas las actividades donde él estuvo, vi los videos y le piden cuatro años más y después hablamos. Es decir, que el presidente de esa forma y manera ha acelerado un poco lo que es su presencia en la sociedad. El presidente es un hombre que comunica muy bien y como tiene intención de reelegirse, él está haciendo lo que tiene que hacer para impulsar esas aspiraciones. Hoy el presidente estuvo en el Palacio Nacional firmando un acuerdo de cooperación con el gobierno de Israel a través de Inapa para gestionar el tratamiento de agua potable con los técnicos israelíes a los fines de impulsar ese programa que está llevando a cabo el gobierno a través de Inapa. Eso fue a primera hora de la mañana y luego el presidente se trasladó a las 11 de la mañana, llegó al Palacio de la Policía para participar, tal como lo había anunciado la semana anterior, de que cada lunes iba a estar presente en la reunión del Consejo Superior Policial para tratar el tema y darle seguimiento al programa de reforma policial y de seguridad ciudadana. Vamos a ver en qué para eso de hoy, que se detiene, pero hoy igual que el pasado lunes participan, además del ministro de Interior, el jefe de Policía, el ministro de Defensa, algunos fiscales de diferentes pueblos y también otros ministros de diferentes instituciones. Esta tarde el presidente va de viaje, va al exterior, va a Bélice, va a participar en la cumbre del sistema de integración centroamericana, en una actividad que comienza hoy y termina mañana, o sea que es un viaje corto, el presidente estaría, después de participar, estaría regresando mañana en hora de la noche porque tiene una intervención mañana al mediodía y después de que se pausure el evento, va a un almuerzo y estará regresando en hora de la tarde noche. Muy buen viaje al presidente que está muy activo haciendo su trabajo. Mira, don Freddy, le voy a hablar del tema de seguridad y de esa visita que ya usted dijo la semana pasada en un comentario que no entendemos por qué el presidente tiene que estar a cargo de eso. Él tiene un ministro de Interior y Policía, tiene un jefe de la Policía, tiene un asesor, un tal Pepe Vila, que no han dado pie con bola y que en consecuencia lo que deberían es de votarlo por incapaces. Eso fue lo que debió de pasar hace tiempo. Pero, uno se pregunta, ¿por qué el presidente hace eso? Y la verdad que uno no encontraba la respuesta. Yo me di cuenta, posteriormente, cuando salió la encuesta de Gallo, mire qué fue lo que pasó. El presidente está preocupado por eso. Bueno, hay que decir que sí, ¿por qué decir que no? Pero esa no es la razón por la que él estaba ahí. Él estaba ahí porque, como todo el mundo sabe, que la encuesta de Gallo la compraron. Que eso no es verdad, que se dedique a una encuesta de que independiente. Entonces, en consecuencia, el presidente, como todo su equipo, sabía de antemano cuáles datos iba a arrojar la Gallo. La Gallo estaba para salir el lunes, pero, extrañamente, no salió. Entonces, lo que pasó fue que el lunes, el presidente, fue a reunirse con el equipo de defensa. Se reunió con el presidente de la policía, con Pepe Vila, con el ministro de Interior y Policía, hasta Jenny Berenice estaba ahí, entre otros. Porque el presidente lo que quería era dar la sensación de que él estaba preocupado, de que él era un presidente preocupado por el problema de la falta de seguridad. Porque la Gallo iba a arrojar que la principal preocupación del país es la delincuencia. Y él tenía que demostrar que él estaba preocupado por eso. Pero la verdad es que, ¿a qué va él? Primero, ¿qué sabe él de eso? Se supone que él tiene que delegarle a funcionarios que se supone que son expertos en eso o que se van a preocupar por saber de eso para darle respuesta. Pero, ¿qué va a ir al presidente? Que le digan que todo está mal. ¿Qué más va a hacer? ¿Qué más va a pasar que no sea que le digan que todo está mal? Porque este año, él fue el lunes pasado y este año, esta semana fue sangrienta. Lo último que aparece es un grupo de policía y militares que le entraron a un abogado porque lo confundieron con un haitiano. Ahí está el gran entrenamiento y la gran transformación de la Policía Nacional. Esa es la gran transformación. Y él va a ir a hacer bulto para que crean como él está en campaña, para que crean, ay, el presidente está preocupado por la delincuencia. No, mentira. Mentira. Es lo que yo creo. Así es. Mire, Mundo, vamos con el permiso suyo a hacer la primera pausa. ¿Te parece? Vamos arriba.